El investigador Jaime Maussan reveló que tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe en septiembre de 1991. Punto. En entrevista para el programa Hoy, Maussan explicó que en aquella ocasión se quedó solo con un monitor donde observó que el ojo de la Virgen plasmada en la pintura original de Juan Diego se movía, y de pronto escuchó una voz que le decía, ¿qué quieres de mí? ¡Gracias!